Shalom Ubrahah, Erev, Shabbat Kodesh, Perashat Vayigash. Una vez más llegamos a la anteúltima Perashah de nuestro Jumash Bereshit. Un Jumash tan intenso, tan lleno de situaciones, de circunstancias y se asemejan a la vida de uno, prácticamente es que nos vemos reflejados en la Sagrada Torá a cada hora y a cada instante. Decíamos al comienzo de nuestra semana que Perashat Vayigash comienza con la apasionada súplica de Yehudá ante el entonces visir egipcio, no sabía que era Yosef, para que permita a Binyamin, su hermano menor, regresar a Kenan. Yosef había ordenado a su sirviente que colocara, como recordamos, la copa de él, su copa de plata, en el equipaje, en la mochila de Binyamin, antes que los hermanos se fueran a Egipto y regresar a casa. Y cuando se encontró la copa en el costal de Binyamin, Yosef exigió que permaneciese Binyamin como su esclavo, porque aquel que me robó será mi esclavo. Yehudá, quien personalmente había garantizado a su papá que traería a Binyamin a casa sano y salvo, le solicitó entonces al visir que le permitiera permanecer como esclavo en lugar de Binyamin. Estudiamos. La base de su súplica fue el afecto especial que Yaacob sentía por Binyamin y el dolor emocional que sufriría si Binyamin no regresaba a casa. Uno podría preguntarse, ¿cómo Yehudá intentó persuadir a Yosef para que liberase a Binyamin sobre esta base? Los delincuentes son castigados por sus delitos a pesar del daño que causa a sus seres queridos. ¿Realmente sintió Yehudá que el dolor que sufriría Yaacob era un argumento legal válido en defensa de Binyamin? Una respuesta simple, tal vez, es que por esta razón Yehudá introdujo su súplica diciendo Porque tú eres como el faraón. Un tribunal de justicia debe condenar a los delincuentes en función del delito cometido sin tener en cuenta las repercusiones para la familia porque está obligado a la aplicación objetiva de las normas legales. Un rey, sin embargo, que jamója que paró, tiene el poder y la autoridad para anular todas las cuotas legales y emitir fallos basados en prejuicios personales. Por lo tanto, Yehudá le dice a Yosef que como alguien con autoridad real, como faró, tenía el poder de hacer excepciones a los estatutos legales y aceptar el servicio de Yehudá en lugar de Binyamin a pesar de que Binyamin supuestamente cometió ese crimen. Además, sin embargo, parece que la súplica de Yehudá también se basó en otro factor. Al recordar los acontecimientos que llevaron a la situación actual, Yehudá le recordó a Yosef su exigencia de que los hermanos trajesen a Binyamin y su promesa Así les dijo Yosef a los hermanos, Y voy a poner mis ojos sobre él. ¿Qué significa? Ibn Ezra, Rabi Abraham Ibn Ezra interpreta esta frase como una expresión de deseo de Yosef de ver a su hermano. Es decir, dijo, Tráiganlo para que pueda verlo. Pero la mayoría de los comentaristas entendieron que esta promesa se refería al cuidado y la protección. Pondré mis ojos sobre él en el sentido de cuidarlo. Cuando exigió que trajeran a Binyamin a Egipto, Yosef también dio su palabra de que cuidaría de él. El Rashbam, nieto de Rashid, Rabbi Shmuel Ben-Meir, explica por qué Yehudá recordó esta promesa. Incluso si cometió un crimen, es impropio que el gobernante de la tierra viole su palabra. Básicamente, Yehudá le dijo a Yosef que Binyamin merecía clemencia, incluso desde un punto de vista estrictamente legal. Ya que Yosef había prometido a Sima en Nihala, lo había cuidado. Y esta promesa seguía vigente. Por eso se la hace saber Yehudá con tanta sabiduría. Si Binyamin cometiera un delito. Al comprometerse a cuidar a Binyamin, Yosef aceptó la responsabilidad por el bienestar del joven, independientemente de su conducta. En un nivel u otro, mis queridos, todos los miembros de Am Israel tienen la responsabilidad del bienestar de los demás. A'aribim Zebazel. Nuestra membresía conjunta en esta nación especial requiere que nos cuidemos unos a otros y nos tratemos con amor, con cuidado, con preocupación. Y este compromiso no se suspende automáticamente cuando un miembro actúa incorrectamente. Todos cometemos nuestra parte de errores y en ocasiones no cumplimos con nuestras obligaciones como parte de la amada nación de Dios. Pero las imperfecciones de las personas no eximen a los demás de sus responsabilidades hacia ella. Un compañero yehudí no tiene que presumir de tener un historial perfecto o incluso casi perfecto para merecer nuestro amor, apoyo, asistencia y preocupación. Yehudá señaló que sería impropio que una persona de la estatura de Yosef, Kijamoja Keparó, o despreciara a Biniamín incluso después de su crimen, de su violación a las normas egipcias, ya que entonces estaría violando su compromiso. También para nosotros, como Mamlehet Kohanim Begoi Kadosh, una nación, un reino de sacerdotes y una nación sagrada, como dice el libro de Shemot, sería impropio violar nuestro compromiso con nuestros compañeros, con nuestros prójimos judíos, a pesar de sus faltas e imperfecciones. Como leemos en Pirashat Baigash, Yosef logró perdonar a sus hermanos por sus crímenes contra él y con amorosa devoción fraternal cuidó de ellos y de sus familias durante un periodo de grandes dificultades financieras. Debemos aprender del inspirador ejemplo de Yosef y mostrar el mismísimo nivel de compromiso incondicional y amor por nuestros hermanos judíos, a pesar de nuestras diferencias e incluso de agravios legítimos. Shabbat shalom, ume borach, cuánto aprendemos a ser mejores personas a partir de la Sagrada Torah. Hashem les bendiga y nos conceda un Shabbat en paz, en quietud y lleno pretórico de besorot tovot y eshuot v'nechamot. Gracias por acompañarnos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias.